qué tal amigos de youtube les saluda nuevamente jorge mendoza y en esta ocasión voy a enseñarles cómo tocar a un arpegio sencillo que te puede servir muy bien para este baladas y con el cual puedes hacer un buen acompañamiento es la verdad es un arpegio que uso bastante y es un arpegio bastante bastante simple bastante sencillo que puedes usar para muchas canciones ok primeramente bueno vamos a utilizar algunos acordes déjenme los muestro aquí en él en la cámara vamos a utilizar primeramente un do mayor también un re mayor un mi menor también un sol mayor ok bien básicamente son los acordes que vamos a usar es sólo un ejemplo no es propiamente una canción sólo es una secuencia de acordes y éste vamos a hacerlo con el siguiente arpegio si aquí va el ejemplo ok algo importante a saber en cada uno de los acordes es bueno si no sabes los bajos principales te aconsejo que revises en el canal busques ahí en mis vídeos y vas a encontrar este algunos bajos principales y secundarios de los círculos de sol y de re si ahí los puedes buscar y por ejemplo en el caso del do vamos a bajar en con el dedo pulgar obviamente aquí les pongo la cámara le vamos a bajar aquí quinta cuerda do mayor y estamos bajando en quinta cuerda ok luego en el caso del re mayor vamos a bajar aquí en la cuarta cuerda en el caso de mi menor vamos a bajar en sexta cuerda en el caso de sol bajamos en sexta cuerda también ok ahorita nada más estoy señalando los bajeos principales bajos principales de cada uno de los acordes de esta secuencia ahora en el caso del arpegio hay que poner especial cuidado porque debes hacerlo con detenimiento no lo hagas con prisa vamos paso a paso tranquilo ok por ejemplo en do mayor recuerda que estamos bajando en quinta cuerda y la secuencia debe ser de esta manera por ejemplo tercera segunda tercera primera ok repito voy a poner así para que no peguen tanto la sombra porque se ve un poquito extraño a ver si alcanzan a apreciar ahí estamos en do mayor no y la idea es tercera segunda tercera primera repito bajo tercera segunda tercera primera una vez más bajo tercera segunda tercera primera trata de hacerlo de esta manera pausada y no te preocupes ahorita por la velocidad si si tú lo estudias lento o más lento incluso con el tiempo vas a poder tocar un poquito más rápido la cuestión de velocidad bueno lo primero que debes hacer es tocarlo bien lento y ya después gradualmente es aumentar velocidad ok no te desesperes algo que puedes lograr perfectamente pero pues hay que trabajar en ello no hay que hacerlo con calma bien les comparto en este momento mis redes sociales pueden encontrarme como jorge mendoza en mi fanpage facebook y también como jorge mendoza te en twitter también a los invito a que se suscriban por favor al canal y compartan este video en redes sociales denle like por favor y también a un lado del botón de suscripción pueden encontrar la campana para que den ahí clic en la campana y puedan acceder bueno puedan de manera rápida poder recibir las notificaciones en el momento que esté subiendo nuevos videos o que esté transmitiendo en vivo entonces lo pueden ahí este checar no les va a llegar ahí la notificación activen por favor ahí la notificación la campana denle clic ahí y bueno este también por supuesto los invito a las clases son clases privadas son clases individuales de una hora en videollamada por skype y estas clases son sesiones en las que trabajamos repertorio técnica ejercicios a un poco de teoría también y bueno este esto va encaminado al aprendizaje de distintos instrumentos y actualmente estoy ofertando clases de canto de guitarra de bajo eléctrico de piano de solfeo y también de visión básica a través de adobe audición ok cs6